Ven, baila conmigo Recuerda que tú eres mío, solo mío y de nadie más Muéstrame el título que dices que me has comprado En donde me adquiriste o me compraste a plazos Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Te equivocas tú conmigo Si estoy contigo, es por mis hijos Ya no soporto tus malditos celos Tu lengua de serpiente, llena de veneno Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Te equivocas tú conmigo Si estoy contigo, es por mis hijos Ya no soporto tus malditos celos Tu lengua de serpiente, llena de veneno Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Tú dices que soy tuyo, yo no soy de nadie Soy libre como el viento, como una pluma en el aire Por siempre y para siempre, Ángel y Tuma Yo no soy de nadie